Amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Gracias a todos los que son fieles a esta hora y a este programa, que nos ven en televisión, en el canal 79 de Easy o que nos escuchan en radio, esta voz de triciclo descompuesto que escuchan en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En el marco del coronavirus, mis amigos, hay muchas preocupaciones. Hemos estado cubriendo eso desde diferentes ópticas, la económica, la polémica con las empresas y los millones que deben en impuestos, la de salud, cuánto hay en insumos, si llegan, no llegan, si suben, si bajan, el papel de los gobernadores. Pero este es un problema global. Y como tal, hay también que ver la perspectiva global. Lamentablemente, mis amigos, ya nos acercamos. Dejen ustedes la preocupación. Creo que si algo hemos entendido de todo esto es que hay mucha gente, con justa razón, que le preocupa más morirse de hambre, quedarse sin trabajo, que contagiarse por COVID. Entonces, en ese orden de ideas, hemos venido trazando una ruta en donde ustedes puedan tener toda la información. Y fíjense, mis amigos, que hay una cosa importante. Algo que cambió la historia de México en esa transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Un tratado que, obviamente, se habla de mejoras, tanto para los mexicanos, el tema del empleo, la seguridad laboral, esta justicia que se le debe a los trabajadores mexicanos, que bien fue aprovechada para tener más negocio por acá y generó un real, y yo creo, hasta es cierto, descontento justificado por parte de los otros países, Estados Unidos y Canadá. Y toda esta vía de renegociación se tardó, que si lo probaban, que si lo ratificaban, que si la firma, que si no, que si sí, que si no. Y, ojo, por acá cuando se supone, ¿verdad? Digo, se supone, según Hugo López-Gatell, las últimas cifras que tenemos, los niños regresan el primero de junio a clases, pues mis niños, niñas, chiquillos y chiquillas, el T-MEC entra en vigor el primero de julio. Entonces, ¿qué significa eso en un contexto tan trágico como lo es el coronavirus? En un contexto en donde el comercio, el consumo, el empleo, están en jaque ante una crisis económica global? Pues como yo no soy experta, y se los he dicho, quiero ahora sí agradecerle al profesor Jesús López-Almejo, que está en la línea, que nos haya tomado la llamada, y muchas gracias, porque ahora sí me va a dar un poquito más de luz en el camino en todo esto. ¿Cómo estás, mi queridísimo profe? Estimada Meme Yamel, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de compartir algunas reflexiones al respecto con tu audiencia. Muchas gracias. No, hombre, nosotros felices acá, porque, fíjense, quiero decirles, y se lo he dicho al profe personalmente, la forma en la que explica estos asuntos internacionales lo hace demasiado entendible para todas las personas, y por eso recurro a él, para ver si, mi queridísimo profe, me das un poquito más de luz en el camino sobre este T-MEC que entra en vigor el primero de julio, pues viene que entre lo que les decía la audiencia, entre que la ratificación fue un proceso tardado, fue un proceso largo, y ahora, en medio del coronavirus, ¿cómo afecta el coronavirus, esta crisis económica global, a la entrada en vigor de este tratado, que es el primero de julio? Bueno, pues muchas gracias por el cumplido, meme, y como bien señalas, hubo un retraso porque, en cuanto a la logística de sesionar en los diversos congresos y senados de los tres países, bueno, sobre todo Canadá y Estados Unidos, que son los que más se tardaron, pues ya desde ahí tenemos un primer impacto. Se retrasa la implementación de este tratado de libre comercio versión 2 o 2.0, que a diferencia del primero, que tenía el objetivo también de agilizar el comercio, es decir, el traslado de mercancías de un país a otro, este nuevo T-MEC tiene 12 capítulos nuevos con la finalidad de insertar certidumbre a exportaciones e importaciones entre empresarios de los tres países. Solamente que había una especie de meme de incertidumbre en cuanto a reglamentaciones uniformes del sector automotriz, que como sabrás, en el contexto de la globalización, cuando pensamos en reglas de origen, ya no se puede pensar que un automóvil sea todo fabricado específicamente en un país. Entonces hablamos de piezas de China, de piezas de Vietnam, de Taiwán, de Japón, y entonces capítulo por capítulo, artículo por artículo, los diferentes negociadores tienen que trabajar en uniformar ese tipo de reglas del sector automotriz. Una, para no estar cobrando doble impuesto. Dos, para no estar pagando doble impuesto. Tres, para que los países que no forman parte de este tratado de libre comercio, pues no se aprovechen y agarren a alguno de los tres países como pivote para entrar a Estados Unidos o a México o a Canadá. A Estados Unidos lo que le preocupa es que al ser la potencia mundial o la superpotencia mundial de los tres, utilizan a Canadá o utilizan a México, países como China o como Japón o como algunos otros en Europa interesados en ahorrarse los impuestos que Estados Unidos les cobra directamente a ellos. Y entonces, como tienen acuerdos de libre comercio con México, que es campeón mundial de los acuerdos comerciales, es el que más tiene en el mundo, pues aprovechen de esta, digamos, de estos arreglos que comercialmente México tiene con Estados Unidos y por ahí se le cuelen a Estados Unidos. Salvo a estas dos cosas que he dicho por las que se retrasaron la implementación o la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que es re-loaded y que incorpora, pues, cosas, moderniza cosas que en el otro que se dio, pues, en el 93, Memes, que cosas que no existían, por ejemplo, como el comercio electrónico, reglas anticorrupción o algunos otros servicios que no estaban concentrados allá, pues, la idea es que vaya a paliar la recesión económica, que ya es un hecho que se viene y que va a impactar, por ejemplo, miren, Estados Unidos ya va a haber, bueno, de hecho, a la cuarta semana de abril del año 2020, estamos hablando de cerca de 26 millones de personas de la población económicamente activa que está desempleada y que directamente el COVID es la causa que explica ese desempleo. Entonces, si tomamos en cuenta, Memes, que antes de COVID, pensando en diciembre del año 2019, más o menos la dinámica o la relación comercial entre México y Estados Unidos es que, para empezar, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el segundo socio comercial es Canadá y mandamos al tercer lugar a China, si pensamos que el comercio entre México, el comercio bilateral, por ejemplo, entre México y Estados Unidos era de aproximadamente 1.500 millones de dólares al día, lo cual hablamos de un comercio de casi 600 mil millones de dólares al año, nada más para que tengas una idea de la dimensión, de la importancia que tiene México con Estados Unidos o que o que la va a seguir teniendo con este T-MEC, es que México solo con África comercia, con los 54 países del continente africano, comercia 2.500 millones de dólares al año, con Estados Unidos solo lo hace 1.500 millones al día. ¡Ay, Dios! Y Canadá es nuestro tercero o cuarto socio comercial, a veces se disputa con China ese tercer lugar o ese segundo lugar y con Japón, pero estamos hablando de que son economías completamente integradas, pero en este contexto en donde Estados Unidos ya tiene más de un millón 100 mil enfermos de COVID, ya tiene casi 60 mil o más de 60 mil infracción de muertes directamente relacionadas con el COVID y una cosa muy importante para decirle a tu audiencia, Meme, es que Estados Unidos no tenía esa mortalidad desde la guerra de Corea de 1950 al 53, por lo tanto el COVID sí le está cobrando una cuota muy alta, no solamente en el empleo sino incluso en términos de vidas humanas, por lo cual si lo vamos redondeando, si pensamos que Estados Unidos además de ser nuestro principal socio comercial y que tenemos una súper interdependencia compleja, si nuestro segundo, digamos, entrada de divisas o nuestra primera entrada de divisas son las remesas que vienen de allá y nuestra población emigrante en Estados Unidos también está siendo severamente afectada por el tema del desempleo, porque los 26 millones de desempleados que mencioné son personas formales, visibles, pero buena parte de quienes nos mandan remesas también son personas indocumentadas que apenas en el contexto del COVID y por considerarse que están empleados en sectores esenciales para la actividad económica, para que no quedara paralizada por completo, se les está abriendo un espacio, pero se va a anotar en la reducción de remesas también para México, que además pues el turismo está completamente paralizado por las medidas de seguridad y el cierre de fronteras a raíz del COVID y bueno el tema automotriz que era nuestra cuarta entrada de divisas, pues también hay una contracción económica de aproximadamente 30%, lo cual implica que pues se proyecta que Estados Unidos va a cerrar el resto del año por menos 10% de crecimiento económico y México se estima entre un 5.7% y un 6.3%. Acá me parece importantísimo resaltar, tocaste varios puntos, el tema del empleo que es a lo que le preocupa mucho a gran parte de nuestra audiencia que está en Nuevo León, bueno en Monterrey, que nos escucha también en Guadalajara o los que nos ven en televisión, es justamente eso, se hablaba de un programa en donde se iban a mandar mexicanos a Estados Unidos o a Canadá para que fueran esta fuerza laboral, no sé si en el tratado hay algún apartado en donde se asegure la protección de estos mexicanos que podrían ir a hacer la fuerza laboral a Estados Unidos o Canadá, tengo entendido que ya había existido programas similares antes como el Bracero, si no estoy mal, y solamente me preocupa esta parte de la protección porque estamos viendo en Estados Unidos que justo cuando estaba viendo la renegociación de este tratado, pues buscaba que su fuerza laboral fuera obviamente primero la nacional, la americana, la de Estados Unidos, y después fueran otras fuerzas laborales, ¿cómo nos pone en este asunto no existe algún riesgo para el trabajador? Mira, existe un completo riesgo y la verdad es una especie como de práctica suicida a la que están recorriendo algunos estados de Estados Unidos al reabrir su economía justo en el momento en el que están en su pico de contagios y justo en el momento en el que está completamente descontrolado el tema del contagio del COVID y de mortalidad, solo que hay un tema muy importante, Meme, el gobierno de Estados Unidos es muy fuerte hacia el exterior, el gobierno federal, en este caso la Casa Blanca, y muy débil al interior, es decir, los gobernadores tienen muchísima injerencia en cómo manejan la crisis de salud, los que implementan en el terreno las políticas que va a seguir la población, por lo tanto, pues prácticamente el papel que juega el gobierno federal de Estados Unidos es como de directriz, de plantear o plasmar las directrices con respecto a lo que sugiere, pero los gobernadores son los que lo implementan con cierta autonomía. ¿Por qué menciono esto que pareciera que no estoy respondiendo? Porque nuestros migrantes justamente tienen que interactuar en la vida cotidiana, en la vida real, tanto los que están indocumentados como aquellos que van con visas temporales de trabajo a empleos esenciales, se van a encontrar con una dinámica y con una tensión y una incertidumbre de estar en el país más contagiado del mundo. Estados Unidos por sí solo tiene el 28% de todos los contagios del mundo, ya a este momento, a la cuarta semana de abril del 2020, y el tratado en ese sentido es muy escueto, y parte de lo que se había peleado muchísimo en el Tratado de Libre Comercio, que era una versión 2.0, era que justamente incentivaba el cruce de fronteras de las mercancías de manera dinámica, que las aduanas fueran más ágiles que los servicios también, pero no la migración humana. Es decir, no hay tanta claridad, como por ejemplo en las reglas de denominación de origen, como en el caso de la permisividad, para que los ciudadanos de los tres países puedan cruzar las fronteras sin tanta burocracia. En ese orden de ideas, si desde el punto básico nos detienen, digamos, en los puntos migratorios, ya no se diga en cuanto a la protección que los migrantes mexicanos que van a ir a trabajar a Estados Unidos merecen, y más hay de merecimientos que por un aspecto práctico necesitan para sobrevivir y para poder ser más útiles a la economía de Estados Unidos en un contexto en donde la economía está completamente contraída, y que además la población promedio estadounidense no realiza ciertos trabajos que esta mano de obra mexicana sí realiza. De hecho, te podría decir, me puedo aventurar a decirte que Canadá le da más garantías laborales a los migrantes mexicanos en este momento que ni en el mismo Estados Unidos, que los necesita todavía más que los canadienses. Oye, y obviamente estamos abarcando el tema laboral, pero hay otra parte también escabrosa que ha sido también motivo de negociación, y no sé hasta qué altura y qué es lo que te quiero preguntar. Sobre este monstruo de 100 cabezas denominado aduana mexicana o aduanas en general, en estos días renuncia Ajuet como titular de la administración de aduanas, proponen a Horacio Duarte, y el gobierno federal justifica esto como una falta de coordinación, que es el motivo de la renuncia de Ajuet, pero además hablan también de la gran corrupción que existe desde los empresarios, los legales y hasta los ilegales que utilizan las aduanas. ¿Cómo nos pone eso en este contexto con nuestra frontera principal, que es Estados Unidos, en un tema en donde lamentablemente también de eso depende prácticamente nuestro tratado y desde la aduana? Es un tema muy delicado, porque fíjate que a diferencia del Tratado Libre de Comercio, el Telecam que se aprobó o entró en vigor en el año 94, el 1 de enero del 94, pues este, décadas más tarde, decía al inicio de la entrevista, introduce mecanismos para facilitar cosas que antes no existían, ¿no? Como el comercio electrónico o las buenas prácticas regulatorias, y con el paso del tiempo, pues también los funcionarios de los diferentes países van aprendiendo este nuevo lenguaje, y el tema de la corrupción o de la inserción de mecanismos anticorrupción impactó otro aspecto meme, que es el tema del nombramiento de árbitros para paneles de resolución de controversia. A veces los empresarios estadounidenses, cuando se sienten rebasados por los empresarios mexicanos, porque hay que decirle a nuestra audiencia que nosotros tenemos, o teníamos, hasta diciembre del año 2019, un superávit comercial frente a Estados Unidos de casi 65 mil millones de dólares. Es decir, quiere decir que México le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Sin embargo, la legata era que, si bien es cierto que México le vende más a Estados Unidos de lo que le compra, también es cierto que buena parte de esas empresas son empresas de origen estadounidense, que están en México, y que técnicamente en realidad, si lo ve uno desde un punto de vista más global, son sucursales o franquicias que le están regresando a la madre, a la matriz, los productos. Pero por una cuestión de tecnicismo se tiene que contabilizar como si fuera una exportación mexicana. Bueno, pero todas estas cositas se pelearon así a rajatabla, y entonces los tres países tenían que integrar una lista de 10 panelistas para que los paneles entraran en función desde el primero de julio, para evitar que una disputa comercial escalara como algo que hizo Donald Trump, que no había cruzado, antes no se había cruzado históricamente, ni con Obama en tiempos más rígidos, o más duros o más difíciles de la relación bilateral, el que si algo fallaba en el comercio, nos quisieran meter una apuñalada por migración, o nos quisieran meter por el tema del narcotráfico, o por decir, México tiene prácticas insanas sobre la corrupción, entonces vamos a darles por ahí. Es decir, que no se las cobraran. Entonces, esto lo que implica del nombramiento de árbitros para paneles de resolución de controversias, es que con claridad, si vamos a pelear, porque consideras que estamos teniendo una práctica de corrupción de lo comercial, solamente nos dedicamos a resolver esa práctica, una vez resuelta, brincamos a la siguiente. Por lo tanto, entonces, está siendo toda una novedad el incorporar mecanismos anticorrupción, porque entonces ahora sí, y además otra cosa importante, que ahora no solamente México estaría en el ojo del huracán siendo observado, sino también México tiene facultades para observar que esas prácticas de corrupción pues no se lleven tampoco a cabo en Estados Unidos, porque en un contexto de interdependencia compleja, pues nadie está exento de esto, ni los de allá ni los de acá, pero históricamente se había manejado que solamente los de acá estaban en el ojo del huracán. Entonces, por ahí se van haciendo sus ajustes. Y me parece muy sano esto que pasó, que mencionaste en días pasados de la renuncia de este alto funcionario, porque implica que Andrés Manuel López Obrador está pendiente y va haciendo ajustes sobre la marcha. Ok, profe, dame oportunidad de ir a una pequeñísima pausa, porque esto se pone todavía más complejo, obviamente son temas que tenemos que hablar. Entonces, vamos rapidísimo a una pausa. Aquí estamos todavía diciendo las netas en el canal 79 de Easy, en radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En redes en la Neta Noticias es una pausa diminuta, chiquita, pecata, minuta. Regresamos. Regresamos, mis amigos. Yo soy Meme Yamel y estoy platicando con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Sobre este contexto de México, el T-MEC, las negociaciones, las aduanas, la corrupción, un sistema muy complicado. Y, profe, yo ahora quiero preguntarte si es, tenemos una, como bien lo has dicho, una codependencia bastante fuerte con Estados Unidos, prácticamente es con Estados Unidos. ¿Por qué no México termina de voltear a ver hacia otros países? Veo que apenas renegociaron o estuvieron en pláticas con Europa para fortalecer los lazos. También se habla de China. Pero no sé si el contexto de México, no sé si el que México no sea tal vez un país bélico o que simplemente sea el país que tiene mayor número de tratados internacionales, pero solamente dependa de Estados Unidos, estemos muy relacionados. No sé esto cómo nos pone, qué nos conviene, cuál es este contexto en el que estamos ante el mundo. Pues mira, de hecho, nuestra ubicación geográfica y nuestros más de 3 mil kilómetros compartidos de frontera con Estados Unidos, no sé si decir, nos condena o nos pone en una posición de privilegio para tener acceso al mercado que hasta inicios del año 2020 es el mercado más importante por mucho y más dinámico del mundo, al que cualquier otro país de la Tierra quisiera tener el acceso que tiene México. Entonces, en ese sentido, decían por ahí, sobre todo los diplomáticos japoneses y chinos, cuando critican a México, que México estaba muy desorientado por no voltear a ver el oriente y muy norteado por voltear siempre a ver el norte. Un juego de palabras ahí medio raro, pero muy interesante, y que justamente habla de que en los años 90, que era cuando más se recibían estas críticas, México, en respuesta a ello, empezó a diestra y siniestra a establecer acuerdos o a promover acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con Israel, con la Unión Europea, con Japón, con el Triángulo del Norte en Centroamérica, empezó a tener lugares de observador en el Mercosur, es decir, México empezó a tratar de hacerse más dinámico para reducir ese nivel de codependencia con Estados Unidos, pero la realidad geográfica, Meme, terminó imponiéndose por lo siguiente, si nos ponemos a pensar a México como una entidad que necesita recursos para sobrevivir y pensamos de dónde vienen nuestras principales fuentes de ingreso, pues mira, petróleo. ¿Quién nos compra el petróleo, el gran comprador del petróleo mexicano, hasta en un 60% de Estados Unidos? Segundo lugar, divisas. Tenemos a 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, de las cuales 12 millones son nacidas en México. Esas 12 millones de personas, obviamente, son las que hacen fuerte a México en el tema de las divisas, que estamos hablando de unos 36 mil millones de dólares bastantes de COVID al año. Nuestro tercer fuente de ingresos, el turismo. El 80% de los turistas que vienen a México recurrentemente, de manera sostenida, que mantienen los lugares turísticos en donde no hay industria o no hay otra fuente de ingresos, que es justamente el turismo, pues vienen de Estados Unidos. El sector automotriz, no, el 80% del comercio se da con Estados Unidos. Entonces, nuestra realidad, Meme, nos condiciona a voltear hacia allá. Y algo preocupante en este contexto del COVID, que le está yendo, por supuesto, muchísimo peor a Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, todo lo que la bolsa, por ejemplo, de valores de Nueva York había ganado en la administración Trump, cayó. Y otra cosa muy importante, en la última década, Estados Unidos siempre había crecido, en términos económicos, 1%, 1.5%, 2%, como sucedió con Trump en promedio. Bueno, por primera vez en la historia de la última década, Estados Unidos no solamente no creció en este trimestre, sino además decreció y el 2020 va en caída libre. Entonces, contrario al sentimiento antiestadounidense que de pronto predomina en la población mexicana y en algunos sectores de la política mexicana, no es una buena noticia para México que le vaya mal a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque nuestra realidad y nuestra interconexión genera que si a Estados Unidos, decía el dicho común y corriente, que si a Estados Unidos le da gripe, a México le pudiera dar pulmonía por el grado de interconexión que tenemos con ellos. Y oye, entiendo que estás contando la situación, el contexto actual de México, pero ¿qué hay, por ejemplo, de este plan en el Istmo, en donde se pretende abrir una zona comercial que permita el trato directo con otros países? Pues es que, mira, si nos ponemos a pensar, México sí intenta quitarse el nivel de, decíamos, de dependencia de Estados Unidos. Lo ha intentado a partir de que abre su comercio con otros países o que abre zonas económicas exclusivas para incentivar a turistas europeos o turistas asiáticos. Y se dan las dinámicas importantes, pero cuando tú lo pones en perspectiva, Meme, o lo comparas con la misma dinámica económica o comercial que se genera con Estados Unidos, pues termina siendo, pues, bastante en menor medida o más bien simbólico. Pero, efectivamente, o sea, México no cesa en hacer esfuerzos de diversificar su comercio, pero, por otro lado, pensamos también en términos de costos de logística, en costos de operación, bien que, finalmente, Estados Unidos nos está yendo cada vez un mercado más familiar al que empezamos a conocer y eso, de alguna manera, también simplifica y reduce los costos. Ok. Ahora, hay una situación que también me preocupa, ya saliendo un poquito del T-MEC, y es que se ha cuestionado mucho la capacidad que tiene México en este momento, por ejemplo, de traer los insumos de China, esto del equipo médico de traerlo de China, lo cuestionan mucho, se ha politizado muchísimo el tema, con Estados Unidos se llegó a un acuerdo para comprar ventiladores, pero van a llegar, todavía falta tiempo para que lleguen estos ventiladores. ¿De verdad es tan complicado o sería tan riesgoso hacer tratados con China, por ejemplo? No en cuanto a la relación bilateral, porque México es un país al que China respeta bastante, y no solamente porque haya camaradería, sino porque también hay una cuestión estratégica detrás. Como decíamos, la posición geopolítica de México le permite a China que, en determinado momento, pueda acercarse a Estados Unidos a través de México, pero, por otro lado, también México es un importante mercado de consumo, sobre todo para la mayoría de los productos que China le puede vender al mundo. Pero, además, México también es una potencia petrolera, aunque cada vez depende menos del ingreso petrolero, y más en este contexto, México es una potencia petrolera, una de las 20 primeras potencias petroleras, y China, como potencia emergente, como potencia que está acercándose cada vez más a Estados Unidos, pues parte de sus procesos de desarrollo y de crecimiento, y de desarrollo de la industria, sobre todo, necesita petróleo. Entonces, ¿en qué sentido pudiera ser peligroso? Para contestar directamente a tu pregunta, nada más que no podía dejar de dar este contexto, en el sentido de que Estados Unidos, como ya se manifestó a través de Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, pudiera interferir, y pudiera tomar represalia frente a México, para que redujera su nivel de relación con China, porque si a alguien en este momento China ve como una competencia directa, y lo ve como una seria amenaza a su estabilidad económica y comercial, es a China. De hecho, pues venimos de una guerra de casi año y medio comercial entre China y Estados Unidos, que justamente ha motivado la especulación de que si el coronavirus fue una estrategia de guerra, los chinos dicen que de los militares estadounidenses que estuvieron en Wuhan en octubre del 2019, y los estadounidenses ahora, creo que hay hasta un estado en Estados Unidos que está demandando a China como responsable del coronavirus y de la recesión económica en la que se encuentra ahora Estados Unidos, y con la cantidad de muertos y de contagiados. Entonces, en lo que las especulaciones van y vienen, lo que sí es cierto es que está imperando en la narrativa estadounidense, en la narrativa pública estadounidense, que China no es amigo, no es adversario, y que incluso puede ser un enemigo. Por lo tanto, si pudiéramos hablar de algún peligro, es justamente de que Estados Unidos para nada vea con buenos ojos que su zona de influencia, el de misterio occidental, y principalmente su principal aliado comercial, esté haciéndole ojitos a China. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico de México, a México le conviene tener esta comunicación directa con China, porque para México y China también es una carta de negociación para mejorar su posición negociadora frente a Estados Unidos. Mi queridísimo profe, qué cosa tan más clara y tan más bella tenerte aquí, te lo agradezco muchísimo, y si me permites, pues, platicar contigo en distintas ocasiones aquí en este espacio, para obviamente aclarar los temas internacionales que le preocupan a nuestro auditorio. Al contrario, Meme, muchísimas gracias, y pues yo feliz de la vida, cuantas veces me invites, aquí estaré presente. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Y mis amigos, ahí está, esa es la información. Y, ojo, nada más quiero dejar así, sobre el tintero, el hecho de que senadores de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Pompeo, urgiendo al Departamento de Estado a que se coordine con el gobierno mexicano para clarificar la definición de negocios esenciales en México y evitar la interrupción en las cadenas de suministro. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Como bien nos lo dice el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, la relación entre México y Estados Unidos es una codependencia. Tanto nosotros necesitamos de ellos como ellos de nosotros. Que eso, eso que no se nos olvide. Yo les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros pendientes en nuestras redes sociales, en la Neta Noticias, en Acústica, Televisión y Radio, en el canal 79 de Easy, en la estación de radio 1150 AM, en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo les mando un abrazo bien tronado y sobre todo en este Día del Niño, que de verdad, de verdad se los pido, no solo es festejar o celebrar o consentir al niño de la casa, también al niño que llevamos dentro. Adiós.